Nuestra responsabilidad, como el medio de comunicación más escuchado en Euskadi, es incorporar un espacio en el que el diálogo, que como decía el lunes Iñaki Gabilondo, es imprescindible, se abriera paso. Hoy es un día para hablar del lenguaje, quizá el mayor creador de realidades que, en muchos casos, es utilizado para oscurecerlas e incluso ocultarlas. Pensamos que la batalla frente a la violencia de género se libra también en el lenguaje, en el lenguaje de la sociedad, en el lenguaje del periodismo y del derecho. Hoy queremos utilizar las mayúsculas, sin necesidad de hablar más alto, para reflexionar en torno a la importancia de rescatar la palabra precisa y veraz. Como escribía hace unos días Adela Cortina recurriendo al verso de Blas de Otero, me queda la palabra, nos queda siempre la palabra, que es el medio más propiamente humano para construir la vida compartida. En esta edición de los espacios para reflexión, hemos pedido a nuestros invitados una valoración sobre la importancia que tiene la palabra exacta, la palabra veraz, en el gran empeño de la sociedad y de las instituciones en llegar a convertir la lucha contra la violencia de género en un patrimonio de nuestra cultura democrática. En ello nos centramos en la importancia del consentimiento. El consentimiento solo lo es si es explícito, es decir, si es sí, solo. Entonces esto exige una regulación y esa es, en mi opinión también, la pulsión que ha provocado esta nueva iniciativa de la ley sobre la libertad sexual, un texto que conocemos en un estado muy incipiente y que contiene el inicio de lo que después se irá depurando. Y que tiene esa finalidad de dejar claro que la violencia sexual es una cuestión de género. Pero yo quisiera recordar que el lenguaje es un eslabón en la cadena colectiva de la observación de este fenómeno, que estamos hablando de lenguaje, pero no es algo aislado, no es algo que aparece desconectado del resto, como si fuera un aprendizaje, una técnica, algo que mecánicamente hemos de agilizar o hemos de adaptar al momento presente para hacer que las piezas encajen mejor. El lenguaje forma parte de la cadena moral, política y social de la observación de cualquier cosa. La historia comienza por el concepto, el concepto es lo primero y en ocasiones ahí está librándose la verdadera batalla. En el tema de la violencia de género no solamente hay palabras que deben ser afinadas porque están utilizándose de manera adecuada, creando confusión y además estableciendo un abismo grande entre el lenguaje jurídico y el lenguaje periodístico, sino que además se libran batallas políticas de fondo. Se ha dicho la violencia doméstica, negándose a decir violencia contra la mujer, violencia de género, violencia machista, no es un juego de disputas semánticas, no estamos hablando aquí de discrepancias de lenguaje, estamos hablando sencillamente de una disputa política de fondo. No estamos librando una batalla de disputa de lenguaje, estamos hablando de una disputa política, moral y social. Y luego técnica, pero solo luego, antes de equilibrar la batalla política, moral y social. Porque en ocasiones no estamos solo ante discrepancias, que pueden ser, por supuesto, dignas de ser arbitradas y para eso están arbitrando tan brillantemente fondeo. En otras ocasiones son peleas que hay que librar. Desde luego es responsabilidad de los periodistas, de los profesionales de la comunicación, emplear la palabra precisa, la palabra justa, la palabra que no urte matices importantes a sus lectores, la que describa bien. En este caso creo que es engaño pederasta y no grooming, por poner ese ejemplo. Pero también es cierto, y me parece interesante explicar también esto aquí, que los medios de comunicación trabajan cada vez a un ritmo mayor, con menos medios humanos, con menos filtros de calidad, arrasados en buena parte por la crisis económica y de modelo que viven los medios de comunicación. Y eso les hace muy vulnerables a, si me permiten el coloquialismo, comprar la terminología que está en sus fuentes, sean institucionales, empresariales, etcétera, y vendérsela, perdón, y vendérsela también, entre comillas, a sus lectores de manera acrítica. Quiero decir, y volviendo al ejemplo anterior, si las notas de prensa, las fuentes policiales, dejaran de usar grooming y usaran engaño pederasta, sería bastante más fácil que los medios de comunicación consiguieran utilizar esa fórmula y hacer llegar a los ciudadanos esa fórmula, que me parece que deja mucho más claro la naturaleza de una acción que es exegrable. Un lenguaje jurídico que califica como abuso una imposición de una relación sexual y o que exige un especial ánimo y que protagoniza la ventana de imposición, genera incomprensión en la comunidad, pues no responde a valores sociales en los que el sexo no voluntario es una agresión, dado que únicamente se abusa de lo que en principio es legítimo usar, y además no pierde la connotación sexual porque el sujeto persigue a fines ajenos a su propia satisfacción sexual, como puede ser la humillación, la vejación o la venganza. Pero las palabras no solo denotan, también connotan. Y a veces las connotaciones tienen que ver con otros de sus significados. En este caso, custodiar, dice el diccionario, también es vigilar a alguien generalmente a un detenido para evitar que se escape. ¿Tiene sentido seguir hablando de régimen de visitas para referirse al derecho de un progenitor a disfrutar de la compañía de sus hijos? No ya porque en un sentido estricto visitar es ir a ver a alguien allí donde vive, que probablemente aquí no aplica, sino porque seguramente a nadie le gusta sentirse una visita dentro de su propia familia. Estas y otras expresiones, ya lo sé, están asentadas en el lenguaje jurídico, pero nada impediría tratar de cambiarlas por otras más acordes con las realidades que designan y con la sensibilidad de la sociedad hacia ellas. Entonces, evitaríamos así discrepancias entre lo que los ciudadanos entienden en su idioma del día a día, en la lengua real y lo que aparece en las leyes. Algunos países nórdicos, más avanzados que nosotros en el movimiento del llamado lenguaje claro, han establecido una previsión que me parece magnífica. Que cualquier texto legal, cualquier nuevo texto legal, sea revisado antes de su aprobación por el órgano correspondiente por equipos en los que se integran lingüistas, expertos en significados, connotaciones y denotaciones, para asegurar la claridad de la norma y su adecuación a la lengua que hablamos hoy los ciudadanos, antes que a la heredada de unos códigos que le heredaron de unos códigos que le heredaron de unos códigos. Sé que aquí también se están llevando a cabo esfuerzos para hacer más comprensible el lenguaje de las leyes y de las sentencias, pero si fuéramos capaces de adoptar un sistema parecido a este que describo de algunos países nórdicos, y si además le añadieramos un enfoque de género que evitase los sesgos que de modo más o menos consciente introducen nuestra tradición y nuestras percepciones básicamente masculinas, y ha puesto un ejemplo muy interesante, un ejemplo de Gran Ferrer, daríamos un interesante paso adelante. El punto más frágil de la democracia del mundo, creo yo, es el abismo que separa el tempo periodístico del tempo de la justicia. La justicia debe ser garantista, por ser garantista necesita un tiempo que está siendo atropellado por la velocidad a la que avanza, creciente además la nueva sociedad de los medios de comunicación. No tiene la culpa nadie de que esto sea así, pero esto es así. Y esta existencia, la existencia de este problema es tan grave que no entiendo cómo no estemos parándonos muy, muy atentamente en este asunto, porque se juega todo en la democracia ahí. Las presunciones de inocencia se proclaman, en fin, sin parar, pero la presunción de inocencia queda de facto atropellada atropellada por la acción de los medios de comunicación, que en su más noble actividad de facto produce un determinado tipo de efectos que cuando llega a la acción de la justicia, pues ya se ha producido, se ha dado el veredicto, se ha sentenciado, se ha ejecutado, se ha enterrado el muerto y se han aventado sus cenizas. Los tempos están tan brutalmente separados que están convirtiendo en un problema de mucha, 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 mucha importancia el mantenimiento de este equilibrio que necesita una profunda reflexión. El lenguaje puede ser uno de los elementos que pueden ayudar a continuar este tema. Claro, el problema que tiene la justicia, que tiene el periodismo, es que nosotros, si nos empiezan a leer y se aburren, nos dejan de leer. Pero cuando ustedes dictan una sentencia, se lee hasta el final, o que se estén aburriendo como monos tocos. La mala costumbre que tienen de que van a ser seguros, leídos hasta el final, pues les ha ahorrado algunas pequeñas molestias en materia de hacerse entender. Nosotros hemos tenido que esforzarnos para hacernos entender, porque si no, nos dejan de hacer caso. Entonces, hay, digamos, distancias en cierto sentido inevitables. Hay distancias que se pueden acortar, aunque los medios de comunicación tuvieran conciencia de esta particularidad, que les convierte en jueces, verdugos y enterradores antes de la aparición de la justicia de verdad, para que, pues no sé, por lo menos pusieran, sujetaran con las bridas su propio impulso, su propio anhelo, y trataran de controlar hasta donde fuera posible, por lo menos la valoración de las cosas. Tenemos que controlar la dimensión de nuestros escritos, y esto lo digo por los jueces, por las sentencias que dictamos, no tienen que ser extremadamente largas. Quiero decir, ha habido avances tecnológicos que han causado mucho daño. Yo creo que el corta y pega es algo que ha dañado muchísimo a todos los ciudadanos. Esas sentencias inmensas que acaban con el ciudadano diciendo y que hay de lo mío, porque han contado todo lo que hemos dicho en todos los tribunales. Yo me esmero en que la mía sea así, no sé si lo consigo, pero por lo menos lo intento. Yo leo las sentencias de mis compañeros de sala y creo que todos estamos en la misma línea. También lo noto en las sentencias que vienen de los órganos cuyas resoluciones revisamos, pero sin embargo es fundamental para que, bueno, realmente la justicia sea la que los ciudadanos se merecen, aquella a las que nos comprometimos y nos obliga a esa Carta de Derechos una justicia asequible y de calidad. ¡Gracias!